Aquí, ve, ye, ye, vaya, si no saben nada, nadie se ve ahí. El deudado hace yo, con gente que no es de aquí, después de acabar con todo, ponen cara de yo, no. Ye, 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 aquí, ye, ye, vaya, si no saben nada, nadie se ve ahí. Si da lugar al tirano, ninguno es confiable, nadie se impie a mano, que aquí todos son culpables. Ye, 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 pa' aquí, ye, 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 vaya, si no saben nada, nadie se ve ahí. Haciendo mis disparates, nos dejan colgar un humilo, con sus guilles de manantes, botan lágrimas de cojotilo. Ye, 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 pa' aquí, ye, 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 vaya, si no saben nada, nadie se ve ahí. ¡Epa! Ye, 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 pa' aquí, ye, 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 vaya, si no saben nada, nadie se ve ahí. La cosa ya está jodida, por hacer tanta cagada, déjense de echar un herida, que no les importa nada. Ye, 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 pa' aquí, ye, 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 vaya, si no saben nada. Así es, pero que demasiado es descaro, entonces ha sido humillante de piel, tarboricanos que no fuimos sinceramente. ¡Epa! ¡Gracias! ¡Gracias!